Muchos hablan de Paul Scholes, lo escuché a Forlán, lo escuché a Verón, de tipo duro en la práctica también, fuerte, pero bárbaro, ¿no? Para mí uno de los mejores que jugué, para mí uno de los mejores. ¿Qué tenía el tipo? Yo me cambiaba al lado de él, ¿no? Entonces no era mucho de hablar, ¿viste? No era mucho de interactuar. Entonces iba a los entrenamientos, por ahí en un loco y te dejaba la plancha, ¿viste? Te venía con todo y te dejaba la plancha. ¿En un loco? En un loco. Él venía y te metía con la plancha. Y después te venía y te abrazaba. Pero no era un tipo que vos podías hablar mucho, no era hablar el tipo, ¿viste? Un señor inglés. Poca palabra. Poca palabra y vos decías, bueno, este, ¿viste? Lo tengo conmigo. No, no, te iba al entrenamiento y te cagaba patada. Pero después tenía una pegada y todo el tiempo era pa, pa, los entrenamientos de 50, 60 metros y te la ponían al pie. Viste, yo nunca vi una cosa.